El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 19 de septiembre, Salmo 100. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso, no los soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino no perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!